¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres bien de este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, y el día de hoy vamos a ver productos terminados. ¿De qué mes? Del mes de... agosto. Estoy súper atrasada, súper atrasada. Vamos a comenzar. Y pues bueno, aquí está la bolsita oficial. Estoy mega atrasada, ya sé, no les he subido videos, estoy ausente. Bueno, ya saben muchas cosas de la vida adulta que a veces no sucede. Y pues bueno, he estado sí, sí, un poquito ausente. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y pues bueno, aquí les tengo el primero, que este es Clean Floor, todo sucio. Clean Floor es un limpiador aromatizante antibacterial para pisos de la línea de Stamcom. Muy bueno. A mí en específico me gusta mucho este, que tiene cloro, porque pues tengo animalitos, creo que ya les he comentado. Perro y gato, entonces pues, y son los reyes de la casa, entonces pues hay que mantener limpio. Y desinfectado. Tengo este, que es el tratamiento multibeneficios en aceite para todo tipo de cabello de level de la línea Pelcor. Buenísimo, es un elixir súper recomendable. Buenísimo, o sea, de hecho hace un tiempo, bastante tiempo les hice una reseñita. Y es súper súper recomendable, es reparador, ayuda mucho al cabello, entre otras cosas. Bueno, por aquí, spoiler de Project Pan, ya me acabé este perfumito. Este perfumito es un clon de el Kenzo by Flower, que huele deliciosísimo, muy, muy parecido al Kenzo, muy, pero la fijación, pues obviamente no es la mejor. Pero pues obviamente si estoy comprando algo que es pirata, pues bueno. Entonces, ¿qué le pido a la vida? Tengo este tratamiento exfoliante café. Es muy bueno, muy bueno, pero te limpia, ay, me pica mi ceja. Te limpia demasiado la cara. Y la verdad es que sí me sacó bastante, bastante, pues bueno. Me exfolió súper bien porque sí me salió bastante granito. Y pues bueno, vamos a ver por acá. Por aquí me terminé. Este no es Betty Bob. Este no es el de Betty Bob. Este de Betty Bob es de Cermat. Ya tiene bastante tiempo que me la acabé. Y lo utilicé para rellenar porque este me sirve para aquellas botellitas que no traen, pues bueno, este. Pues bueno, que no traen aspersor. Y aquí estaba, tenía puesto el Family Basics de Jamaica, de Fuller. Y deliciosísimo, ya me la acabé. Es un botecito así como tipo una gotita de agua, una gota de agua. Buenísimo. Por aquí también, mi hija. Este tampoco es este. Este es el Barbie Body Splash de Arabella. Hace un tiempo, bastante, hace rato que se lo gastó. Que se lo gastó o se lo acabó mi hija, como lo digan en su localidad. Y aquí estaba puesto el Dolly de Arabella, el rosado. Y obviamente ya tengo repuesto y lo vamos a rellenar nuevamente. Pero este es para mí porque a mí me gustó. La ocasión pasada se lo dejé a ella, pero esta vez va a ser para mí. Qué repelente para cabello de piojitos que es de Arabella. Es un básico ya para mí. Este, los estuve vendiendo. Vendí uno y me quedaron dos. Y la verdad es que me los quedé porque siempre me son súper funcionales para mi hija. Me gusta bastante, bastante, bastante. Muy bueno. Por aquí igual me estuve acabando el Wink. Esto vamos a hablar después en otro video. Pero este es de Avon. Me estuve acabando el perfume Wink. Por aquí tengo este. Mi hermano se estuvo acabando el Menmas. O Menmo, Men, sí. Menmas, yo creo que así se llama. De la línea Sison. Igual se lo estuve acabando. Y ya está. Se va, se va, se va, se va. Por aquí me estuvo acabando también el Eterna Relations. No sé cómo se diga. Este es de Fuller. Este es un descontinuado que me regaló Lisandra del canal Mundo Beauty. Y obviamente lo vamos a tener recuadadito como un recuerdo bien lindo. Por aquí también mi hermano se estuvo acabando. Este que ya casi no sale. De hecho ya yo creo que este lo voy a usar como aromatizante. Yo siempre mal o bien, no sé. Pero yo cuando les queda así un chisguete, un poquitito, lo uso para aromatizar el baño, para aromatizar las almohadas, las sábanas, la cama, etc. Y así lo he hecho. Entonces este bandido de mi hermano, pues bueno, me dejó este poquito y lo voy a utilizar para el bañito. Por aquí me estuvo acabando neutralizadores o drops, como ustedes lo conocen. Este es de Fuller, fiestas, fiesta de frutas. Y este que me encantó, flores blancas. Este es drop, este es de Stamcom. Huele deliciosísimo. Ya saben que son un básico para mí. Por aquí me estuvo acabando una muestrita de este Level Especialiste. Este es un suero anti-edad para piel en menopausia porque yo soy traumada y pienso que ya va a llegar mi menopausia. Ya quiero que llegue mi menopausia. Ya mejor, doctor, nena, no estás en edad. Cálmate, te faltan unos añitos. Está bien, está bien, está bien. Muy molestia. Y pues bueno, por acá me estuve acabando. Este que es un primer ácido hialurónico que lo adquirí en mi localidad. Este era como tipo gelecito y ya se va, ya se va, se fue. Por aquí estuve sacando delineadores que de plano ya no. Estos, bueno, estos me los estuve acabando. Son de Ultramo. Son para labios. Y este no me salió tan bueno. Se me desconchinfluó esta parte de acá, vean. O sea, no se alcanza a ver, pero está todo roto y así. Y pues bueno, dije, no, ya va, ya, ya, ya. Y ya tiene un ratito conmigo y dije, está bien. Por aquí también estuve sacando este de Saison que ya tiene un rato conmigo. Y dije, ya se va. Si escuchan ruidos, es mi perra que está ya rascoteando. Estoy haciendo sus cosas como siempre, queriendo ser de protagonista, interrumpiendo los videos. Y pues bueno, por aquí me estuve acabando este Colibrí Light Blue. Pronto, pronto, pronto. Les digo que estoy súper atestada. Les voy a tener reseña. Lo prometo, lo prometo. Y este es el tester. Y este ya se va de Fuller Therapy. Este es para los pies. Es para uñas maltratadas, para uñas con honguitos. Repito, insisto, afortunadamente yo no tengo honguitos. Pero me gustaron y pigmentan o pintan bien bonita, bien bonita. Esta es Fuller Therapy para uñas de piecitos, de piecitos, no de manos. Se los súper recomiendo. Y por aquí me estuve acabando mi máscara de pestañas Crazy Color de Arabella Azul. Que por cierto, esta vez pedí un azul en Velcro. No sabía que había. Y me ha encantado. Y pues bueno, ahora sí, finalmente todos mis productos terminados. Creo que hubo un balance, creo que hubo varias cosas. Pues bueno, que me acabé. Muchas cosas de uso personal. Mucho perfumito. Y hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Y chau, vaya, adiós.